Pues 15 de julio, el día de hoy, esta semana hemos tenido bastante revolucionado el corazón por esta unión de Marte y de Venus. Y el día de hoy el Sol se da cuenta que puede hacer algo más, es decir, tomamos conciencia de que parece que este reencuentro puede funcionar, parece que este nuevo amor puede arrancar, parece que este nuevo negocio puede funcionar. Lo importante del día de hoy es que atajemos el pensamiento, no nos pongamos negativos ni dejemos que por ahí entre el miedo. El día de hoy sé positivo y confía en vos, en los otros y en la vida. ¡Gracias!